Patti López de la Cerda dio el sí este fin de semana y se casó con Cristian Scoponi en un ritual en Bacalar Quintana Roo. La hermosa conductora de deportes parece haber dejado atrás el bochornoso momento que comprometió su carrera en junio de este año tras publicarse una serie de fotografías íntimas que las que Patti aparece posando completamente desnuda. La conductora de Azteca Deportes acompañó el mal momento junto a su compañero Zague, quien sufrió el mismo atropello a su intimidad durante el Mundial Rusia 2018. Afortunadamente para Patti la siguiente noticia que llenó los medios, después de la adversidad, fue que contraería nupcias con Cristian Scoponi, haciéndolo público por medio de una fotografía de Instagram en la que la pareja aparece muy feliz, presumiendo el anillo en una hermosa playa. Fue a principios de noviembre que Patti se casó con Scoponi, hijo del ex portero de Cruz Azul Norberto Scoponi, en un acto privado en la ciudad de Guadalajara, entonces el casamiento fue solo por el civil. Sin embargo, este fin de semana la pareja decidió renovar los votos hechos en noviembre y se casó en un precioso ritual privado al cual asistieron, Paola, las periodistas Giselle Zarur y Renata Ibarrarán. Previo a la boda, la comunicadora posteó una fotografía en Instagram donde adjuntó un mensaje en el que aclaró que no tendría su celular en mano durante la boda, pues esperaba disfrutarla. En el mensaje también agradeció los mensajes de amor que recibió tras anunciar su compromiso. Con información de TV Notas e Instagram, arroba patilopezdelac. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!